Adoniram Hudson, misionero explorador espiritual de Birmania, 1788-1850. El misionero débil enflaquecido por los sufrimientos y privaciones fue conducido en compañía de los más empederninos criminales como ganado, achicotazos y sobre la arena ardiente a la prisión. Su esposa logró entregarle una almohada para que pudiese dormir mejor sobre el duro suelo de la prisión. Sin embargo, él descansaba todavía mejor porque sabía que dentro de la almohada que tenía debajo de la cabeza estaba escondida la preciosa porción de la Biblia que había traducido con grandes esfuerzos a la lengua del pueblo que lo perseguía. Sucedió que el carcelero le quitó la almohada para su propio uso. ¿Qué podía hacer el pobre misionero para recuperar su tesoro? Entonces, su esposa preparó con grandes sacrificios una almohada mejor y consiguió cambiarla con la que tenía el carcelero. En esa forma, la traducción de la Biblia fue conservada en la prisión durante casi dos años. La Biblia entera, después que él la completó, fue dada por primera vez a los millones de habitantes de Birmania. En toda la historia desde los tiempos de los apóstoles, son pocos los nombres que nos inspiran tanto a esforzarnos por la obra misionera como los nombres de los esposos Ana y Adoniram Hudson. En cierta iglesia de Malden, suburbio de Boston, se encuentra una placa de mármol con la siguiente inscripción. Adoniram, en memoria del reverendo Adoniram Hudson, nació el 9 de agosto de 1788, murió el 12 de abril de 1850. Lugar de nacimiento, Malden. Lugar de sepultura, el mar. Su obra, los salvos de Birmania y la Biblia birmana. Su historial, en las alturas. Adoniram fue un niño precoz. Su madre le enseñó a leer un capítulo entero de la Biblia, antes de que él cumpliese cuatro años de edad. Su padre le inculcó el deseo ardiente de tratar de alcanzar siempre la perfección en todo cuanto hacía, superando a cualquiera de sus compañeros. Esa fue la norma de toda su vida. Los años que pasó estudiando fue la época en que el ateísmo, que se había originado en Francia, se infiltró en el país. El gozo que experimentaron sus padres cuando el hijo ganó el primer lugar de la clase, se transformó en tristeza cuando Adoniram les confesó que ya no creía más en la existencia de Dios. El recién graduado sabía enfrentar los argumentos de su padre, que era un pastor instruido y quien nunca había sufrido tales dudas. Sin embargo, las lágrimas y amonestaciones de su madre lo acompañaron siempre después que abandonó el hogar paterno. No mucho después de ganar el mundo, se encontró en casa de un tío suyo con un joven predicador quien conversó con él tan seriamente acerca de su alma, que Hudson quedó muy impresionado. Viajó el día siguiente solo, montando a caballo. Al anochecer, llegó a una villa donde pasó la noche en una pensión. En el cuarto contiguo, el que él ocupaba, yacía un joven moribundo. Y Hudson no pudo conciliar el sueño durante toda la noche. ¿Sería el moribundo un creyente? ¿Estaría preparado para morir? Tal vez fuese un libre pensador. Hijo de padres piadosos que oraban por él. Otra cosa que le perturbaba era el recuerdo de sus compañeros, los alumnos agnósticos del colegio de Providence. ¿Cómo se avergonzarían si los antiguos colegas, especialmente el sagaz compadre Ernesto, supiese lo que él sentía ahora en su corazón? Cuando amaneció, le informaron que el joven había muerto. Respondiendo a su pregunta, le dijeron que el fallecido era uno de los mejores alumnos del colegio de Providence, y su nombre era Ernesto. La noticia de la muerte de su compañero ateo dejó a Hudson estupefacto, sin darse cuenta de cómo se encontró viajando de regreso a su casa. Desde entonces, todas sus dudas acerca de Dios y de la Biblia se desvanecieron. Constantemente resonaban en sus oídos las palabras, muerto, perdido, perdido. Poco tiempo después de ese acontecimiento, se dedicó solamente a Dios y comenzó a predicar. Que su consagración fue profunda y completa, quedó probado por la manera en que se aplicó a la obra de Dios. En ese tiempo, Hudson escribió a su novia, En todo lo que hago, me pregunto a mí mismo, ¿agradará esto al Señor? Hoy, alcancé un mayor grado de gozo de Dios, pues he sentido una gran alegría ante su trono. Es así como Hudson nos cuenta, en las siguientes palabras, el llamado que recibió para el servicio de misionero. Fue cuando andaba en un lugar solitario en la floresta, meditando y orando sobre el asunto, y casi resuelto abandonar la idea que me fue dada la orden, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este asunto me fue presentado tan claramente y con tanta fuerza, que resolví obedecer a pesar de los obstáculos que se me presentaron. Hudson y cuatro de sus colegas se reunieron bajo un montón de heno para orar, y allí solemnemente dedicaron su vida a Dios para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. No había ninguna junta de misiones que los enviara. Sin embargo, Dios bendijo la decisión de los jóvenes, tocando el corazón de los creyentes para que proveyeran el dinero para tal empresa. A Hudson se le ofreció en ese mismo tiempo un puesto en el cuerpo docente de la Universidad de Brown, invitación que él recusó. Después fue llamado a pastorear una de las mayores iglesias de América del Norte. También rechazó esta invitación. Fue grande el descontento del padre y el llanto de la madre y la hermana al saber que Hudson se había ofrecido para la obra de Dios en el extranjero, donde nunca antes había sido proclamado el Evangelio. La esposa de Hudson demostró aún más heroísmo, porque era la primera mujer que salía de los Estados Unidos como misionera. A la edad de dieciséis años tuvo su primera experiencia religiosa. Era tan vanidosa que las personas que la conocían temían que el castigo repentino de Dios cayese sobre ella. Pero cierto domingo, mientras se preparaba para el culto, quedó profundamente impresionada por estas palabras. Pero la que se entrega los placeres viviendo está muerta. Acerca de la transformación de su vida, ella escribió más tarde lo siguiente. Día tras día yo gozaba una dulce comunión con Dios bendito. En mi corazón sentía el amor que me unía a los creyentes de todas las denominaciones. Encontré las sagradas escrituras dulce a mi paladar y sentí una sed tan grande de conocer las cosas religiosas que frecuentemente me pasaba casi noches enteras leyendo. Todo el ardor que había demostrado en la vida mundana ahora lo sentía en la obra de Cristo. Por algunos años, antes de aceptar el llamado para ser misionera, trabajaba como profesora y se esforzaba por ganar a sus alumnos para Cristo. Adoniram, después de despedirse de sus padres para emprender su viaje a la India, fue acompañado hasta Boston por su hermano el Natán, un joven que no había sido salvo todavía. En el camino, los doce apearon de sus caballos, entraron al bosque y allí de rodillas. Adoniram rogó a Dios que salvase a su hermano. Cuatro días después, los doce se separaron para no volverse a encontrar nunca más en este mundo. Sin embargo, algunos años después, Adoniram tuvo noticias de que su hermano también había recibido la herencia del reino de Dios. Hudson y su esposo se embarcaron con rumbo a la India en 1812. Debiendo pasar casi cuatro meses a bordo del navío, este tiempo lo aprovecharon para estudiar y los dos llegaron a comprender entonces que el bautismo bíblico es por inmersión y no aspersión. Como su denominación lo practicaba, sin tomar en cuenta la oposición de sus conocidos que eran muchos y sin importarles su propio sustento, no vacilaron en informar sobre este hecho a aquellos que los habían enviado. Fueron bautizados en el puerto de desembarque en Calcuta. Poco después, fueron expulsados de esta ciudad por causa de la situación política y fueron huyendo de país en país. Por fin, diecisiete largos meses después de haber partido de América, llegaron a Rangún, Birmania. Hudson estaba casi exhausto por causa de los horrores que sufrió a bordo. Su esposa estaba tan cerca de la muerte que ya no podía caminar por lo que tuvo que ser llevada a tierra en una camilla. El imperio de Birmania de aquella época era más bárbaro y de lenguas y costumbres más extrañas que cualquier otro país que los Hudson habían visitado. Al desembarcar, en respuesta a sus oraciones hechas durante las largas vigilias de la noche, los dos fueron sustentados por una fe invencible y por el amor divino que los llevaba a sacrificar todo para la gloria gloriosa luz del Evangelio. Iluminase también las almas de los habitantes de ese país. Ahora, un siglo después podemos ver cómo el maestro dirigía a sus siervos cerrando las puertas durante el prolongado viaje para que no fuesen a los lugares que ellos esperaban y deseaban ir. Hoy se puede ver claramente que Rangún, el puerto principal de Birmania, era justamente el punto más estratégico para iniciar la ofensiva de la Iglesia de Cristo contra el paganismo en el continente asiático. Para estudiar el difícil idioma de Birmania, fue necesario que ellos preparasen su propio diccionario y gramática. Transcurrieron cinco años y medio antes de que ellos llevaran a cabo el primer culto para el pueblo nativo. Este mismo año bautizaron al primer convertido a pesar de tener conocimiento de la orden del rey que nadie podía cambiar de creencia so pena de ser condenado a muerte. Al salir de su tierra para ser misionero, Hudson llevaba consigo una considerable suma de dinero, una parte de la cual él la había ganado en su empleo y otra parte correspondía a contribuciones ofrecidas por sus parientes y amigos. No solamente puso todo eso a los pies de aquellos que dirigían la obra misionera, sino también cinco mil doscientas rupias que el gobernador general de la India le pagó por sus servicios prestados en ocasión del armisticio de Yandavo. Rehusó el empleo de intérprete de gobierno que representaba un salario elevado prefiriendo ir a sufrir las mayores privaciones y oprobios para ganar las almas de los pobres birmanos para Cristo. Durante once meses estuvo en cadenas preso en Abba, que en aquel tiempo era la capital de Birmania. Pasó algunos días en compañía de otros sesenta sentenciados a muerte como él, encerrados en un edificio sin ventana, oscuro donde hacía mucho calor, sin ventilación, inmundo en extremo. Pasaba el día con los pies y las manos en el cepo. Para pasar la noche, el carcelero le pasaba una caña de bambú entre los pies, encadenados y juntándolo con otros prisioneros y por medio de cuerdas los levantaba hasta que apenas los hombros descansaban en el suelo. Además, de este sufrimiento tenía que oír constantemente los gemidos mezclados con las torpes interpretaciones de los que más endurecidos criminales de Birmania. Al ver a los prisioneros que eran arrastrados afuera para morir a manos del verdugo, Hudson solía decir, cada día muero. Las cinco cadenas de hierro pesaban tanto que llevó las marcas de los grilletes en su cuerpo hasta la muerte. Seguramente que él no habría resistido si su fiel esposa no hubiese conseguido permiso del carcelero para, en la oscuridad de la noche, llevarle comida y consolarlo con palabras de esperanza. Un día, sin embargo, ella no apareció. Su ausencia se prolongó durante veinte largos días. Al reaparecer, traía en los brazos una criatura recién nacida. Hudson, cuando se salió libre, se apresuró todo lo que pudo para llegar a casa, pero tenía las piernas estropeadas por el largo tiempo que había pasado en la cárcel. Hacía muchos días que no recibía noticias de su querida Ana. ¿Vivía ella todavía? por fin la encontró aún con vida, pero con fiebre y próxima a morir. En esa ocasión ella se recuperó, pero antes de completar catorce años en Birmania falleció. Conmueve el alma leer la dedicación que Ana de Hudson tuvo a su marido, así como la parte que desempeñó en la obra de Dios y en su hogar hasta el día de su muerte. Algunos meses después de la muerte de la esposa de Hudson, su hija también murió. Durante los seis largos años siguientes trabajó solo, luego se casó con la viuda de otro misionero. La nueva esposa que gozaba los frutos de los incesantes esfuerzos que habían realizado en Birmania se mostró tan solícita y cariñosa como Ana. Hudson perseveró durante veinte años para completar la mayor contribución que se podía hacer en Birmania, la traducción de la Biblia entera a la propia lengua del pueblo. Después de trabajar en Tesson en el campo extranjero durante treinta y dos años para salvar la vida de su esposa embarcó con ella y tres de los hijos de regreso a América, su tierra natal. No obstante, en vez de mejorar de la enfermedad que sufría, como se esperaba, ella murió durante el viaje y fue enterrada en Santa Helena donde el navío aportó. ¿Quién podía describir lo que Hudson sintió al desembarcar en los Estados Unidos cuarenta y cinco días después de la muerte de su querida esposa? Hudson, que durante tantos años había estado ausente de su tierra se sentía ahora desconcertado por el recibimiento que le daban en las ciudades de su país. Se sorprendió después de desembarcar al verificar que todas las casas que habrían para recibirlo. Su nombre era conocido por todos. Grandes multitudes afluían para oírlo predicar. Sin embargo, después de haber pasado treinta y dos años en Birmania ausente de su país naturalmente, se sintió extranjero en su tierra natal y no quería levantarse delante del público para hablar en la lengua materna. Además, sufría de los pulmones y era necesario que otro repitiese al auditorio lo que él apenas podía decir balbuceando. Se cuenta que cierto día en un tren entró un vendedor de periódicos. Hudson aceptó uno y distraído comenzó a leerlo. El pasajero que estaba a su lado le llamó la atención diciéndole que el muchacho aún estaba esperando que le pagase los cinco centavos que costaba el periódico. Mirando al vendedor le pidió disculpas diciéndole que había creído que el periódico lo ofrecían gratis pues él se había acostumbrado a distribuir mucha literatura en Birmania durante muchos años sin cobrar un centavo. Apenas había pasado ocho meses entre sus compatriotas cuando se casó de nuevo y embarcó por segunda vez para Birmania. Continuó su obra en aquel país incansablemente hasta alcanzar la edad de sesenta y un años. Hudson recibió el llamado para estar con su maestro mientras viajaba lejos de la familia conforme a su deseo fue sepultado en alta mar. Adoniram Hudson acostumbraba pasar mucho tiempo orando de madrugada y de noche. Se dice que él gozaba de la más íntima comunión con Dios cuando caminaba apresuradamente sus hijos al oír sus pasos firmes y resueltos dentro del cuarto sabían que su padre estaba elevando sus plegarias al trono de la gracia. Su consejo era planifica tus asuntos si te es posible de manera que puedas pasar de dos o tres horas todos los días no solamente adorando a Dios sino orando en secreto. Su esposa cuenta que durante su última enfermedad antes de fallecer ella le leyó la noticia de cierto periódico referente a la conversión de algunos judíos en Palestina justamente donde Hudson había querido ir a trabajar antes de ir a Bermania. Esos judíos después de leer la historia de los sufrimientos de Hudson en la prisión de Abba se sintieron inspirados a pedir también un misionero y así fue como se inició una gran obra entre ellos. Al oír eso los ojos de Hudson se llenaron de lágrimas con el semblante solemne y la gloria de los cielos estampada en el rostro tomó la mano de su esposa y le dijo querida esto me espanta no lo comprendo me refiero a la noticia que leíste nunca oré sinceramente por algo y que no lo recibiese pues aunque tarde siempre lo recibí de alguna manera tal vez en la forma menos esperada pero siempre llegó a mí sin embargo respecto a este asunto yo tenía tan poca fe que Dios me perdone y si en su gracia me quiere usar como su instrumento que limpie toda la incredulidad de mi corazón en esta historia se nota otro hecho glorioso Dios no solamente concede fruto por los esfuerzos de sus siervos sino también por sus sufrimientos por muchos años hasta poco antes de su muerte Hudson consideró los largos meses de horrores de la prisión en Abba enteramente perdidos para la hora misionera al comienzo de su trabajo en Birmania Hudson concibió la idea de evangelizar por último a todo el país su mayor esperanza era ver durante su vida una iglesia de 100 birmanos salvos y la Biblia impresa en la lengua de ese país sin embargo en el año de su muerte había 63 iglesias y más de 7000 bautizados los cuales eran dirigidos por un número total de 163 misioneros pastores y auxiliares las horas que pasó diariamente suplicando a Dios que da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos no fueron perdidas durante los últimos días de su vida se refirió muchas veces al amor de Cristo con los ojos iluminados y las lágrimas corriéndole por el rostro exclamaba oh el amor de Cristo el maravilloso amor de Cristo la bendita obra del amor de Cristo en cierta ocasión él dijo tuve tales visiones del amor condescendientes de Cristo y de las glorias de los cielos como pocas veces creo son concedidas a los hombres oh el amor de Cristo es el misterio de la inspiración de la vida y la fuente de la felicidad de los cielos oh el amor de Jesús no lo podemos comprender ahora pero que magnífica experiencia será para toda la eternidad hemos añadido aquí el último párrafo de la biografía de Adoniram Hudson escrita por uno de sus hijos quien puede leerlo sin sentir el Espíritu Santo lo anima a tomar parte activa en llevar el Evangelio a uno de los muchos lugares que aún no lo tienen se dice que el corazón del héroe escocés Bruce fue embalsamado después de su muerte y guardado en un cofrecito de plata cuando sus descendientes estaban luchando en una batalla que parecía perdida el general lanzó ese corazón entre el ejército enemigo al ver esto las tropas escocesas lucharon reñida e invenciblemente a fin de recoblar la reliquia ciertamente el cristianismo nunca se retirará de las tumbas de sus muertos en los países paganos hasta aquel día en que toda rodilla se doblará ante el Señor Jesús los corazones creyentes serán inducidos a realizar los mayores esfuerzos por el recuerdo de Anna Hudson enterrada debajo del opía un árbol en Birmania de Sarah Hudson cuyo cuerpo descansa en la isla pedregosa de Santa Elena y de Adoniram Hudson sepultado en las aguas del océano índico Carlos Finney apóstol de avivamientos 1792 1875 en el siglo 19 en el siglo XIX había cerca de la aldea de New York Mills una fábrica de tejidos movida por la fuerza de las aguas del río Oriscani cierta mañana los operarios conversaban conmovidos sobre el poderoso culto de la noche anterior celebrado en el edificio de la escuela pública poco después de comenzar a oírse el ruido de las máquinas el predicador un joven alto y atlético entró en la fábrica el poder del Espíritu Santo todavía permanecía sobre él al verlo los operarios sintieron la culpa de sus pecados al extremo de tener que hacer grandes esfuerzos para poder continuar trabajando al pasar cerca de dos muchachas que trabajaban juntas una de ellas en el momento que enmendaba un hilo fue presa de tan fuerte convicción que cayó al suelo llorando instantes después casi todos los que estaban alrededor tenían lágrimas en los ojos y en pocos minutos el avivamiento pasó a todas las dependencias de la fábrica el director viendo que los operarios no podían trabajar creyó que sería mejor que cuidasen de la salvación del alma y ordenó que parase en las máquinas la compuerta de las aguas se cerró él escribió después sobre lo sucedido lo siguiente cuando me desperté por la mañana la luz del sol penetraba en mi aposento no encontraba palabras para expresar mis sentimientos al ver la luz del sol en ese mismo instante el bautismo del día anterior volvió sobre mí me arrodillé al lado de la cama y lloré del gozo que sentía pasé mucho tiempo sin poder hacer nada sino derramar mi alma delante de Dios durante el día la gente se ocupó en hablar de la conversión del abogado al anochecer sin que se hubiese anunciado ningún culto se congregó una gran multitud en el templo cuando Fini narró lo que Dios había hecho en su alma muchas personas se conmovieron profundamente uno de los presentes sintió tanta convicción que volvió a su casa olvidando el sombrero cierto abogado afirmó no hay duda de que él es sincero pero también es evidente que él enloqueció Fini habló y oró con toda libertad durante algún tiempo se realizaron cultos todas las noches con la asistencia de personas pertenecientes a todas las clases sociales ese gran avivamiento se esparció por muchos lugares vecinos respecto de este acontecimiento escribió por ocho días después de su conversión mi corazón permaneció tan lleno que no sentía deseos ni de comer ni de dormir era como si tuviese un manjar para comer que el mundo no conocía no sentía necesidad de alimentarme ni de dormir por fin me di cuenta de que debía comer como de costumbre y dormir cuando me fuese posible un gran poder acompañaba la palabra de Dios todos los días me admiraba al notar como pocas palabras dirigidas a una persona le traspasaban el corazón como una flecha no demoré mucho en ir a visitar a mi padre él no era salvo el único miembro de la familia que profesaba la religión era mi hermano menor mi padre me recibió en la puerta de entrada y me preguntó ¿cómo estás Carlos? le respondí bien padre mío tanto de cuerpo como de alma pero papá tú ya estás entrado en años todos tus hijos ya son adultos y están casados sin embargo nunca oía nadie orar en tu casa él bajó la cabeza y comenzó a llorar diciendo es verdad Carlos entra y ora tú mismo entramos y oramos mis padres quedaron muy conmovidos y no mucho después se convirtieron si mi madre había alimentado alguna esperanza antes nadie lo sabía fue así como ese abogado Carlos G. Fini perdió todo el gusto por su profesión y se convirtió en uno de los más famosos predicadores del evangelio sobre su método de trabajo él escribió di un gran énfasis a la oración porque la consideraba indispensable si realmente queríamos un avivamiento me esforzaba por enseñar la propiciación de Jesucristo su divinidad su divinidad su misión divina su vida perfecta su muerte vicaria su resurrección el arrepentimiento la fe la justificación por la fe y otras doctrinas las cuales tomaban vida mediante el poder del Espíritu Santo los medios empleados eran simplemente la predicación los cultos de oración mucha oración en secreto evangelización personal intensiva y cultos para la instrucción de los interesados yo tenía la costumbre de pasar mucho tiempo orando creo que a veces oraba realmente sin cesar también vi que era muy provechoso observar frecuentemente días enteros de ayuno en secreto en esos días a fin de estar completamente solo con Dios me iba al bosque o me encerraba dentro del templo a continuación podemos ver como Fini y su compañero de oración el hermano Nash bombardeaban los cielos con sus oraciones casi a un kilómetro de distancia de la residencia del señor ese vivía cierto adepto del universalismo debido a sus preconceptos religiosos rehusaba asistir a los cultos cierta vez el hermano Nash que estaba hospedado conmigo en la casa del señor ese se retiró al bosque para luchar en oración solo bien temprano de madrugada según era su costumbre en esa ocasión la mañana estaba tan serena que podía oírse cualquier sonido a gran distancia el universalista al levantarse de madrugada salió de casa y oyó la voz de quien oraba después dijo que percibió que se trataba de una oración a pesar de que no llegó a comprender muchas de las palabras pero si reconoció quien oraba aquello le traspasó el corazón como una flecha sintió la realidad de la religión como nunca la flecha permanecía en su corazón y solo encontró alivio creyendo en Cristo respecto al espíritu de oración Finney afirmó que era común que en esos avivamientos que los recién convertidos se sintieran llevados del deseo de orar hasta el punto de orar durante noches enteras hasta faltarles las fuerzas físicas el espíritu santo constreñía grandemente el corazón de los creyentes y sentía constantemente la responsabilidad por la salvación de las almas inmortales la seriedad de sus pensamientos se manifestaba en el cuidado con que hablaban y se comportaban era muy común encontrar creyentes reunidos en un lugar arrodillados orando en vez de estar platicando en cierta época en que las nubes de la persecución eran cada vez más negras Finney como era su costumbre en tales circunstancias se sintió guiado a disiparlas orando en vez de enfrentar las acusaciones hablando en público o en privado él oraba acerca de sus experiencias él escribió alcé mis ojos a Dios con gran anhelo día tras día rogándole que me mostrase el plan que debía seguir y me concediese la gracia para soportar la borrasca el señor me mostró en una visión lo que tenía que enfrentar él se acercó tanto a mí mientras yo oraba que mi carne literalmente se estremecía sobre mis huesos temblaba de la cabeza a los pies con pleno conocimiento de la presencia de Dios añadimos a continuación otro ejemplo que copiamos de su autobiografía de la manera en que el Espíritu Santo obraba en su predicación al llegar a la hora anunciada para iniciar el culto encontré el edificio de la escuela tan repleto de gente que tuve que quedarme en pie cerca de la entrada cantamos un himno es decir la gente pretendía cantarlo sin embargo como no estaban acostumbrados a cantar los himnos de Dios cada uno gritaba como le parecía no pude contenerme y me tiré de rodillas y comencé a orar el Señor abrió las ventanas de los cielos derramó el espíritu de oración y yo me puse a orar con toda mi alma no escogí ningún texto en particular pero al ponerme de pie les dije levantaos salí de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad añadí que había cierto hombre que se llamaba Abraham otro llamado Lot les conté entonces como Lot se mudó para Sodoma un lugar que era excesivamente corrompido Dios resolvió destruir la ciudad y Abraham oró por Sodoma pero los ángeles encontraron solamente un justo allí cuyo nombre era Lot los ángeles dijeron tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo al relatar yo esto los oyentes se enojaron hasta el punto que me habrían azotado en ese momento dejé de predicar y les expliqué que me había dado cuenta de que allí no se celebraba nunca ningún culto y que tenía el derecho de considerar los corrompidos destaque esto con más y más énfasis y con el corazón lleno de amor hasta no poder ya contenerme más después de haberles hablarles de esa manera durante unos quince minutos pareció envolver a los oyentes una tremenda solemnidad y comenzaron a caer al suelo clamando y pidiendo misericordia si yo hubiese tenido en cada mano una espada no habría podido derribarlos tan prontamente como iban cayendo en efecto dos minutos después de que los oyentes sintieron el impacto del Espíritu Santo al caer sobre ellos casi todos estaban caídos de rodillas o postrados en el suelo todos los que podían articular palabras oraban por sí mismos tuve que dejar de predicar porque los oyentes no prestaban más atención vi al anciano que me había invitado a predicar sentado en medio del salón mirando a su alrededor estupefacto grité bien alto para que él me oyese porque había mucho ruido y le pedí que orase él cayó de rodillas y comenzó a herar a orar con voz retumbante pero la gente no le prestó ninguna atención entonces grité ustedes no están todavía en el infierno quiero guiarlos a Cristo mi corazón rebosaba de gozo al presenciar semejante escena cuando pude dominar mis sentimientos me volví hacia un muchacho que estaba cerca de mí conseguí llamar su atención y prediqué a Cristo en voz bien alta en su oído luego al contemplar la cruz de Cristo él se calmó por un momento y comenzó a orar fervorosamente por los otros después hice lo mismo con otra persona y luego con otra y otra así continué ayudándolos hasta la hora del culto de la noche en la aldea dejé al anciano que me había invitado a predicar allí para que continuase la obra con los que oraban al volver había todavía tantos clamando a Dios que no podíamos clausurar la reunión la cual continuó durante el resto de la noche al amanecer el día algunos todavía permanecían con el alma herida no se podían levantar y para dar lugar a las clases fue necesario llevarlos a una residencia no muy distante en la tarde me mandaron a llamar porque el culto aún no había terminado solo en esta ocasión llegué a saber la razón de por qué mi mensaje habían enfadado al auditorio aquel lugar se le conocía con el nombre de Sodoma y en él habitaba un solo hombre piadoso a quien el pueblo llamaba Lot él era el anciano que me había invitado a predicar ya anciano Fini escribió acerca de lo que el señor había hecho en Sodoma a pesar de que el avivamiento cayó tan repentinamente sobre ellos el mismo fue tan radical que las conversiones fueron profundas y la obra realizada permanente y genuina nunca oí ningún comentario desfavorable al respecto no fue solamente en la América del Norte que Fini vio al Espíritu Santo caer sobre los oyentes y postrarlos en tierra en Inglaterra durante los nueve meses de evangelización allí grandes multitudes en cierta ocasión más de dos mil personas de una sola vez se postraron también mientras él predicaba algunos predicadores confían en la instrucción e ignoran la obra del Espíritu Santo otros con razón rechazan tal ministerio infructífero y carente de gracia oran para que el Espíritu Santo se haga cargo y se regocijan con el gran proceso de la obra de Dios pero otros más como Fini se dedicaban a buscar el poder del Espíritu Santo sin despreciar la ayuda de la instrucción obteniendo con ellos resultados increíblemente más grandes durante los años mil ochocientos cincuenta y uno a mil ochocientos sesenta y seis Fini fue director del colegio de Oberlin y enseñó a un total de veinte mil estudiantes él daba más énfasis a la pureza del corazón y al bautismo en el Espíritu Santo que a la preparación del intelecto de Oberlin salió una corriente continua de alumnos llenos del Espíritu Santo así después de años de intensivo evangelismo y debido a sus esfuerzos realizados en el colegio en mil ochocientos cincuenta y siete Fini veía la conversión a Dios de unas cincuenta mil almas todas las semanas los diarios de Nueva York a veces casi no publicaban otras noticias sino las del avivamiento sus lecciones a los creyentes sobre avivamiento se publicaron primero en un periódico y después en un libro de cuatrocientos cuarenta y cinco páginas que se tituló discursos sobre avivamientos las primeras dos ediciones de doce mil ejemplares se vendieron acabadas de salir de la prensa se imprimieron otras ediciones en varios idiomas una sola casa editora de Londres publicó ochenta mil ejemplares entre sus otras obras de circulación mundial se encuentran las siguientes su autobiografía discursos a los creyentes y teología sistemática los convertidos en los cultos de Fini eran constreñidos por la gracia de Dios a ir de casa en casa para ganar almas él mismo se esforzó en preparar el mayor número de obreros en el colegio Oberlin pero el deseo que ardía siempre en todo lo que hacía era transmitir a todos el espíritu de oración predicadores como Abel Kerry y el padre Nash viajaban con él y mientras él predicaba ellos continuaban postrados orando son de él las palabras siguientes si yo no tenía el espíritu de oración no conseguía nada ni por un día o por una hora yo perdía el espíritu de gracia y de súplicas no podía predicar con poder y obtener resultados y ni siquiera ganar almas personalmente para que nadie juzgue que su obra fue superficial citamos a otro escritor se descubrió mediante una investigación a fondo que más de 85 de cada 100 personas que se convirtieron debido a la predicación de Fini permanecieron fieles a Dios mientras que el 75 de cada 100 personas que se convirtieron en los cultos de algunos de los más importantes predicadores luego se desviaron parece que Fini tenía el poder de impresionar la conciencia de los hombres respecto a la necesidad de vivir en santidad de tal manera que produjo frutos más permanentes deeper experiences of famous christians page 243 Fini continuó inspirando a los estudiantes del colegio Oberlin hasta su muerte a los 82 años hasta el fin su mente permaneció tan clara como cuando era joven y su vida nunca pareció tan rica en el fruto del espíritu y en la belleza de su santidad como en estos últimos años el domingo 16 de agosto de 1875 predicó su último sermón pero no asistió al culto de la noche sin embargo al oír que los creyentes cantaban Jesús amante de mi alma déjame volar a tu regazo salió hasta la entrada de la casa y cantó junto con los que él tanto amaba esa fue la última vez que cantó en la tierra a media noche le despertó sintiendo dolores punzantes en el corazón de estos dolores había sufrido muchas veces durante su vida sembró las semillas de vivamiento y las regó con sus lágrimas todas las veces que recibió el fuego de la mano de Dios fue con sufrimiento finalmente antes del amanecer se durmió en la tierra para despertar en la gloria de los cielos faltaban solamente 13 días para que cumpliese 83 años de vida aquí en la tierra la 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 la